Es maravilloso saber que tú estás en sus manos, que estoy en sus manos, que estamos en sus manos y que lo que el enemigo busca no lo va a lograr, que es sacarte del propósito, sacarte del plan, acabar contigo. Pero una de las cosas también que tenía que entender era que mientras más uno busca al Señor y la posición espiritual, en lo humano uno se ve a una persona común y corriente, pero en el ámbito espiritual es increíble cuando el Señor habla. O sea, dependiendo el nivel, así van a ser los ataques. Y no estamos luchando con cualquier cosa, estamos luchando con cosas fuertes. Muchos de ustedes están batallando con cosas muy, muy, muy fuertes. Y por eso es que sienten que no pueden más, que ya, que... Pero ahí en ese momento, Él viene, intercede y te anima a la lucha. Él te anima. Oh, gloria a Dios. Él te anima. Aleluya. El Señor decía, te voy a quitar gente. Yo decía, pero Señor, pero yo estoy sola por aquí, ¿qué más vas tú a quitar? Pero Él sabe. Él sabe. Él sabe. Aleluya. Cuando Dios llama a un hombre, a una mujer, dependiendo del llamado, esa persona se ve muy solo, muy sola. Caminar con el Señor es lo mejor, pero cuesta. Cuesta un precio. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Esther tenía un mes sin ver al rey. Maldokeo se vistió de luto. Y esto llegó al oído de Esther. Al conocer la noticia, ella se da cuenta que su vida corría peligro. Oh, sí. Y no podía, no podía presentarse delante del rey sin ser llamada. Porque de lo contrario, era mujer muerta. Pero Maldokeo le recordó algo. Y es que ella no era ciudadana de este reino. Él le dijo, mira, no pienses que estando en el palacio del rey, va a escapar de entre todos los judíos. No, no, no. Porque si permanece callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tus padres pareceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta, tú habrás llegado a ser reina. Aleluya. O sea, Dios había elegido a Esther para ese tiempo. Oh, gloria a Dios. Como te ha elegido a ti para este tiempo. Aleluya. Y puede ser que tu ministerio, tu vida, tu familia, todo se vea en riesgo, en peligro. Aleluya. Pero lo que busca el diablo no lo va a llevar a cabo. Llorando. Hay muchas cosas que Dios va a hacer. Sí. Hay muchas cosas que Dios va a hacer. Aleluya. Aleluya. No somos ciudadanos de este mundo. Estamos aquí como una misión. Y en caso de que estén, no. Dios hubiese usado otro canal. Algo hubiera hecho Dios. Dios puede usar otro canal. Pero te dice, te quiero usar a ti. No me diga que no puede. Ay, cuántas veces yo le digo. Señor, pero mira. Señor, vamos a hablar. Tratando de convencerlo. Mira, Señor. Vamos a hablar. Señor. Yo no doy para eso. Señor. Tú lo sabes. Yo me siento así. Asado. Pero esto no es cuestión de cómo uno se sienta. Es que sabe lo que le ha puesto en ti. Lo que puso en mí. Oh, gloria a Dios. Y él dice, no, no. No quiero excusa. Este como esté. Donde vaya yo te voy a fortalecer. Sí. Y uno quisiera ver. Sí. Uno quisiera como ver un refrigerio. Ver ese milagro. Ver tantas cosas. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ella obedeció a Mardoqueo. Inició un plan de ataque con armas que no son carnales, sino poderosa en Dios. Convocó a Juno entre los justillos y su doncella, demostrando su dependencia en Dios. Y decidió obedecer por encima de la orden del rey, entendiendo que había uno más poderoso que estaba por encima del rey. Y estuvo tres días buscando el favor de Dios. Aleluya. Tal vez usted tiene unos tres días. Tal vez tiene mucho tiempo, años buscando el favor de Dios y no ha visto nada. Tal vez está como yo, que le decía ayer al Señor, Señor. No veo nada. Y él está en el asunto. Claro que sí. Porque entonces él viene y te dice y te habla de lo que ha pasado, de lo que tú estás viviendo. Dándote a entender, yo tengo el control de todo. Pero a la misma vez tú sientes que todo como que no avanza. Tú quieres ver como algo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ella entendió que estaba librando una guerra espiritual entre la vida y la muerte. Así estaba. Así. Una mujer sabia, inteligente, entendida. Aleluya. Ella entendía que solo Dios podía darle la victoria. Sabía que no era una lucha canal, porque si hubiera sido canal, como canal, hubiera usado como canal su belleza. Aleluya. Pero como era espiritual, necesitaba las almas espirituales que eran poderosas en Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, aleluya. Mi alma adora a Rey. Entonces, estamos batallando. Estamos librando una batalla espiritual. Y estamos orando y estamos buscando y parece como que le estamos dando una roca que no se mueve. Aleluya. 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 Oh, gloria a Dios. Pero aunque tú no veas nada, no te salga del morde. Aleluya. Aunque tú no veas nada, tírate en su presencia. Y desahógate allí. Y desahógate allí. Eso hacía esta mañana. Derramaba hoy otra vez mi corazón ante Él. Pero mientras derramaba mi corazón y le hablaba, yo sentía su espíritu que me decía, levántate y predica. Da la palabra que yo te dije. Oh, gloria a Dios. Él vive. Aleluya. El decreto de destruir al pueblo era un decreto irrevocable. Como he dicho antes, hay maldiciones en la familia que a veces ha pasado de generación tras generación y parece ser no revocable. Pero déjame decirte que hay uno que es poderoso para cambiar esa maldición en bendición. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Terminando los tres días. Aleluya. Esther se preparó. Y fue decidida a ir donde el rey. Aleluya. Estuvo decidida todo. Hasta perecer. Y eso es lo que se necesita hoy. Hombres, mujeres y jóvenes que le digan al diablo, se le paren al frente y le digan a las tinieblas. No importa lo que tú lances contra mí. No importa cómo tú vengas contra mí. Aunque en el intento yo muera, yo sigo en mi posición. Yo sigo. Aleluya. Aquel que me llamó, yo no entrego, yo no suelto. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Esther se preparó y fue decidida a ir donde el rey. Y fue decidida a todo. Aleluya. Aún hasta perecer. ¿Sabe qué? Ni la muerte, ni la tumba. Ni la muerte, ni la tumba. Aleluya. Él está vivo. Él está vivo. Él está vivo. Mi Cristo no está muerto, no. Él está vivo. Sentí su presencia. Sentí su presencia. Esta chica de este coro, Shalom. Dios, una gracia tan grande, tan especial para adorar a Dios. Es que si un día voy allá, voy allá al Brom. Y tenemos que cantar ese coro junto, Dios mío. Qué bonito, eh. Aleluya. 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 Que la presencia de Dios. Acá. Amasoyalai. Tiembla la tierra. Aleluya. Oh, gloria. Dios ya se preparó. Fue decidida a ir donde el rey. Aleluya. Estaba decidida hasta aparecer. Y Dios vio su valentía. Dios vio su fe y su confianza. Aleluya. Y esa fe, él tenía, tenía que ser honrada. Oh, gloria a Dios. Cuando ella se presentó delante del rey, ella echó gracia delante de sus ojos. Porque la gracia del Señor estaba con ella, como también está contigo. Oh, gloria a Dios. Dios, es que hermosa es la gracia. Aleluya. Que la ha puesto en ti. Oh, gloria a Dios. Dice su palabra, que hermosa es la gracia y van a la hermosura. Pero la mujer, la mujer, el lolo y el hombre, sí que temen a Jehová. Ese será alabado. Ese será alabada. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dice la palabra. Y el rey está en Dios. Aleluya. Su cetro de gracia. El cetro de gracia representa a Jesús. Oh, aleluya. Cuando el rey extendió el cetro, le estaba diciendo, mira, cetro de justicia eres. Cetro de gracia. Aleluya. El Señor Jesucristo es nuestro cetro de justicia. Mi alma adora a Jesús. Ella no podía entrar. Ella no podía entrar a la presencia del rey sin ser llamada. Porque de lo contrario era mujer muerta. Lo mismo podíamos verlo con la iglesia en un tiempo. La iglesia no podía entrar al lugar santísimo. No podía ver al rey. Aleluya. No podíamos estar delante del Padre. Oh, gloria a Dios. Por eso el Señor Jesucristo fue extendido hacia nosotros. Él fue ese cetro. Aleluya. Y a través de Él es que tenemos comunión con el Padre. Por Él somos llamados hijos. Somos llamados iglesias. Somos llamados novia. Novia del Cordero. Y un día seremos llamadas la reina. Esposa del Rey, del Rey y Señor de Señores. Aleluya. Por Él y por causa de Él fue desraigado el velo que nos impedía entrar a su presencia. Pero ahora podemos decir. Su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. En el tiempo de Esther esos decretos no podían ser revocados. Por lo que ella hizo. Por lo que ella tuvo que hacer. Pelearán contra el Cordero. Y el Cordero lo besará. Pelearán contra el Cordero. Pelearán contra el Cordero. Pelearán contra el Cordero. Y el Cordero. El Cordero debe ser. El Cordero debe ser. Y el Cordero. Y el Cordero. y el cordero, y el cordero, aleluya, oh gloria a Dios, aleluya, oh gloria a Dios, oh siento su presencia, aleluya, oh gloria a Dios, aleluya, aleluya, oh gloria a Dios, aleluya, 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 oh santo Dios, pueblo no te rinda, oh gloria a Dios, sigue avanzando, aleluya, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, oh gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, oh levanta, 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 levanta la espada, levanta, levanta la bandera, aleluya, oh la bandera de victoria, sacándalas, porque tu rey no está muerto, el no está muerto, el no está muerto, el está vivo, aleluya, el está vivo, el vive, el vive, el vive, el vive, él vive, él vive, él vive, él vive, él vive, aleluya, él vive, oh gloria, Dios santo, el Señor te dice, él vive, él vive, él vive, que él está vivo, aleluya, oh gloria, Dios, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, aleluya, para librarte, oh gloria, Dios, para ayudarte, oh mi alma adora al Cristo de la gloria, oh santo, 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 oh aleluya, siento por el Espíritu, hay muchos pastores a punto de renunciar, hay muchos pastores, sé que andalai, sé te le, a punto de dejar su lugar, de dejar su posición, anda lama, sé que andalai, pero el Señor te recuerda, oh donde te puse, donde te puse, donde te puse, no hay para que salga corriendo, no hay para que le oiga al diablo, ni a los problemas, shaka andalai, yo soy el que, andalai, yo soy el que te fortalece, yo soy, yo soy, yo soy el que te ayuda, oh Señor, fortalece a cada hombre, a cada mujer de Dios, que tú has llamado al ministerio, santo Dios, aleluya, oh gloria, oh Dios, aleluya, 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 oh santo es el Cordero, Tu Dios está vivo Tu Dios está vivo Tu Dios está vivo Hay gente que necesitan fuerza en esta hora Hay necesitan, hay necesitan levantarse Necesitan recobrar ánimo Necesitan Hay gente Que el enemigo Cree que ya lo tiene seguro Pero es mentira El Señor se levanta a tu favor Hay gente que se sienten destruida en el suelo Pero el Señor te levanta El Señor te levanta El Señor te levanta Andalaba Andalaba Oh Aleluya Hay santo Es que se está peleando Espiritualmente una batalla fuerte Oh santo Es por los tiempos que estamos viviendo Es por los tiempos Porque llega el momento de la iglesia Llega el tiempo El enemigo sabe que le queda muy poco tiempo Aleluya Pues lo que quiere llevarse alma al infierno Lo que quiere hay alma, alma, alma Pero iglesia tenemos que levantarnos Aleluya Oh gloria a Dios Para ponernos la brecha E interceder a favor de todas esas almas Aleluya Aún dentro de muchas iglesias Hay muchos cristianos Aleluya Aleluya Oh que se sienten muertos espiritualmente Pero levántate Oh santo Ven, 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 ven Ven a su presencia Ven a la fuente eterna Aleluya Oh re que más a catala Oh gloria a Dios Aleluya Santo, 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 santo Aleluya Ese tiempo de estar con Dios Fue necesario Aleluya Eso hizo que cambiase ese decreto A favor del pueblo Aleluya Y aunque no podía ser revocado Dice la palabra Aleluya Que el mismo rey Permitió que el pueblo Se defendiera Con todo tipo de alma Es lo mismo Aleluya Que pasa con la iglesia Que aunque hay mucho Aleluya Oh gloria a Dios Hay muchas cosas que tienen que acontecer Como está escrito en la palabra Oh gloria a Dios Aleluya Así nosotros Se nos ha entregado Todo tipo de armas espirituales Aleluya Y poderosa en Dios Para hacerle frente al enemigo Oh gloria a Dios Porque que las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosa en Dios Para destrucción de fortaleza Derribando argumentos Aleluya Y toda artivez que se levanta Contra el conocimiento de Dios Llevando cautivo todo pensamiento A la obediencia del Señor Oh gloria 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 Ay sabe que está operando en este tiempo Está operando Están operando Muchos trabajos satánicos Oh aleluya Fuertemente Oh gloria a Dios Por eso hay que seguir orando No importa que veamos Todo contrario No importa que pareciera Que la oración Aleluya Rebota del techo Es mentira El Señor está escuchando tu oración El Señor está clamando Anda Está vasaya Está escuchando tu clamor No te rindas Aleluya Cuando menos tú lo esperes Tú vas a ver a Dios Obrar en una manera especial Aleluya Sabe que me decía el Señor A través de esta persona Oh gloria a Dios Casi lo mismo similar Que me había mandado a decir antes Me habló Aleluya Como había una mujer Que le había hecho brujería Oh gloria a Dios Aleluya Que el padre de mis hijos Aleluya A través de su descuido Y esta persona Veía esa serpiente Serpiente que yo también había visto Enredada por todo su cuerpo Oh gloria a Dios Mi alma adora rey Aleluya Y el Señor decía Y esta misma mujer A ti ha enviado a ti Muchísimas brujerías Pero no ha podido tocarte Sé que este lema Suta lai Porque a ti te tengo Yo andalaba Guardada Te tengo cubierta Aleluya Oh gloria a Dios Es que el diablo No puede hacer lo que le da La gana con los hijos de Dios Oh aleluya Santo es el Cordero Por eso es importantísimo No abrir brecha Por eso es importantísimo Que aunque tú sientas Que te está partiendo Tú sigas ahí En su presencia Aleluya Como una vez Él decía Aleluya Oh gloria a Dios Cuando estaba en el proceso Con el israelita El enemigo se le presentó Y le dijo a esa Sandy La voy a matar Pero no la he matado Porque no he encontrado Una brecha No he encontrado Una brecha Sé que el dilema Sé que la ley Pero en cuanto se descuide Mujer muerta Pero primero muerta Ante la presencia Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Oh gloria a Dios Que se dele al enemigo Oh santo Aleluya 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 Sabes que lo que Él quiere es detenerte Para que tú no adores Para que tú no prediques Para que tú Aleluya No lleves la palabra Tú has estado llamado Y llamada Aleluya Es para llevar el mensaje Oh gloria a Dios No es para hacerte rica Aleluya No es para beneficiarte No, 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 no Es llevar esa palabra Y lo que tú necesitas Mira Dios Te lo va a suplir Dios te lo va a suplir A tu familia No le va a faltar nada Y si algo faltar Es porque te va a permitir En un proceso de pruebas Aleluya Para Él glorificarse Oh gloria a Dios Aleluya Él es fiel Oh, yo puedo dar testimonio De eso Aleluya Oh gloria a Dios Que siempre cuando estoy necesitando algo Él toca a alguien Que lo toca a alguien Hasta de Japón Aleluya Oh gloria a Dios De Estados Unidos De diferentes lugares Oh gloria a Dios Es verdad que no soy rica Ni millonaria No, no, no Él me tiene ahí Con lo justo Pero no he visto No me he visto desamparada Oh, aleluya Oh gloria a Dios No solo para mí No, no Sino también para bendición de otros No muchos Aleluya Oh gloria a Dios Pero un granito de arena Mi alma adora a Dios Es el Rey Es el Señor A que nosotros le servimos Oh gloria a Dios Oh mujer que me escuchas Aleluya Yo sé Yo sé que tú estás en necesidad De diferentes cosas No es fácil también para nosotras como mujeres Es criar solas Aleluya A veces no sabemos ni cómo lo vamos a hacer Pero cuando vamos a su presencia Y le pedimos sabiduría Él nos la da Él nos da la sabiduría Él nos da la sabiduría Aleluya Ora por tus hijos Cúbrelo Oh gloria a Dios Santo Es el Cordero Hay poder en la sangre Aleluya 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 Él es maravilloso Él es maravilloso Él es maravilloso Santo Dios Mi alma adora a Jesús No te rinda Yo sé lo que sentiste cansado Aleluya Oh gloria a Dios Llora es el enemigo Primero muerta Aleluya Pero en la presencia En la presencia En la presencia En la presencia Y Él te va a dar Muchas veces el enemigo te va a dar por donde más te duele Aleluya Aleluya Yo quiero darle la gracia Aleluya Voy a terminar esto El pueblo judío comenzó a luchar ese día Y lo que parecía terminar en muerte Terminó en un purín espiritual En alegría y fiesta Una mujer Una mujer Que actuó con sabiduría Y esperó el momento apropiado para hablar con el rey Exponiéndole el plan macabro que Amán Tenía contra En contra de su pueblo Y este malvado Amán Fue quien cayó en su misma trampa Y quien terminó muerto con él y su familia Todo lo que hacemos trae consecuencias Sea para bien o para mal Llévala al Señor Háblala con Él Dile lo que está pasando Lo que te siente Explícale Y espera Quiero darle la gracia A todo lo que me han escrito Y han dado su comentario En la prueba que había estado Atravesando con lo que es el cabello Que cortito, miren Y quiero felicitarle ¿Por qué quiero felicitarle? A todos ustedes Porque siempre en estos medios Se habla mucho Que hablamos De tanto cristiano Lengua larga Lengua corta De lo que critican De lo que hablan Pero También hay un pueblo De hombres y mujeres Que saben animar Saben levantar Sí Porque la palabra Tiene poder Y una palabra Que salga de nuestra boca Puede levantar a alguien O lo puede hundir Emma puede matarle Sabe la gente Sabe la gente que se han matado Porque hace una palabra Que le dijeron Y estamos Para animarnos Los unos a los otros Estamos como esos soldados Cuando están en la guerra Uno fue herido El otro es capaz De dar su vida Por ese compañero Y yo quiero darle La gracia A todos ustedes Que me han escrito Te ve linda No importa Te va a crecer el pelo Tanta palabra linda Hombres y mujeres Gracia Gracia Y muchas También han comentado Cómo se han sentido En ciertos procesos Con el pelo Con otra parte De su cuerpo Cuántas mujeres No se sienten Un poco mal Porque antes tenían Su seno bien Y ahora aparecen Dos 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 huevos fritos Como dicen por ahí Y a veces los hombres En vez de animarla Lo que hace Que hasta se burlan De ella Y no saben No saben Nosotras las mujeres Ay Dios Solo el Señor Nos entiende Porque pasamos Por tantas cosas Que Problemas con la tiroides Problemas con las Otras hormonas Que si La diabetes Que si Tantas cosas Y ya llegamos A cierta edad Que Que no es para estar Privando de muchas Muchachita No Si no Vivir Disfrutar De esa edad Más cuando Hemos sido Madres De tres Cuatro Muchachos Aquí Wow Estoy digno De admirar Oh Gloria A Dios Y es bueno Hablar con los hijos Yo hablé con los míos Porque me decía Mamá Tú no te ves linda Con ese pelo así Pero yo me senté Mira mamá Tiene problemas Con esto Con esto Y lo otro Y mientras tanto Ya después Me pondré mi peluca Y otra vez Mi pelito Mi gente Pero tengo que pasar Le dije Tengo que pasar Esta prueba Al señor A mis hermanas El señor no quiere Detención Y cosas Como le digo Las personas Que me han dicho A mi así Mira el señor No quiere O no te queda Por tu posición Que se Son personas Pero directamente Las veces que yo Quise ponerme Mi atención Y no tenía dinero Para comprar Los pelitos Eso Y yo le oraba Al señor Señor Yo quiero Yo quisiera Comprar la atención Y no tengo el dinero Se lo decía En mi corazón O Ahí yo veía Que oraba Discúlpenme Pero conmigo Y no sentía Reprensión Ahora Después de hablarme Del proceso Que tenía que pasar Ahí si empezó La rakiña Y la cosa Porque es un proceso Pero Más adelante Ya veremos Porque a veces Estamos tan pendientes A lo Eso es como A uno Que se le caigan Los dientes Que va a hacer Uno Va a ir al dentista Para que le hagan Una caja de dientes Entonces Vamos a andar Sin la caja de dientes Ah no Porque es No hermana Porque es que Eso no le pertenece Al cuerpo Si se le cayeron No Entonces Si Si no Si tenemos problemas En la vista Usamos lentes Nadie habla Que es pecado Deberíamos quedando así Porque no nacimos Con lentes Si no podemos Escuchar Ahora Ahora hay un aparatito Que es para escuchar Si así Entonces No lo usemos Si es los dientes Entonces No se lo pongan Potizo No se arreglen Nada Quédense así Si una prótesis Tampoco Porque Entonces ¿Cuál es la diferencia Que si a una persona Se le cae el cabello Quizá tiene cáncer Tiene esta enfermedad Que también tuve el pelo Tiene problemas también Con las hormonas Que se encargan También de regularizar El cabello De hacerlo crecer Y O sea que A veces Llevamos La La espiritualidad Por una nueva Ahora Si Dios trata De verdad Con usted Ya es otra cosa Pero no lo quiera Llevar Enseñar Como si fuera Una doctrina Cosas que Dios Trata con uno Personal Usted puede dar El testimonio Pero ya ver Al hermano O la hermana Mal Porque no úselo O no se vista Como usted Y es Es diferente Oh gloria A Dios Es como También por ejemplo Otra cosa Que quiero dejarlo claro Gente que A veces se molesta Miren yo Acá en mi página Usted va a ver Mensajes Que voy a compartir De otro Alabanza Lo que el Señor Me dé Verdad que si De vez en cuando Van a ver Comedia Chistosa Porque a mi me gusta Hay comedia Que yo la veo Me gusta Me río Es como una terapia Se puede decir Y me identifico Porque me identifico Porque Hay cosas Que hay comediantes Que son vulgares Pero Depende de lo que usted escuche Pero hay comedia Que es el trabajo De muchos de ellos Y lo hacen con gracia Y hablan de cosas Que pasan En la vida real Que es así Es así Entonces se enojan Dos o tres De una vez Ah no Si usted cambia de canal Que conmigo no va eso Usted cambia Si no le gusta No le escuche Y punto Y da pena Que la persona Se la den Tan espiritual Que te lleguen A te aborrecer Entonces ¿Cuál es peor? Tiene que examinar Tu corazón Tenemos que examinar El corazón Porque cuando Mi hermano Me cae mal O yo lo aborrezco Porque no se No viste como yo No se arregla como yo No habla como yo No actúa como yo Entonces hay un problema En mi corazón Por mi espiritual Que yo quiera dármela Oh gloria a Dios Aleluya Vamos a cantar ese coro Un gigante Un gigante se levantó Un gigante se levantó Ponte la armadura Algo le dijo a David Ponte la armadura Ponte la armadura Un gigante se levantó Se levantó un gigante Pueblo desafío Pueblo desafío Y el pueblo desafío Tengo la armadura Tengo la piedra Aleluya Tengo la piedra Así El espíritu de Dios El espíritu de Dios Fue el espíritu de Dios Y el espíritu de Dios Y el espíritu de Dios Tengo la mano Aleluya Oh gloria a Dios Le dijo a David Santo Aleluya Oh gloria a Dios Viene a mi corazón Ahora mismo Aleluya Mi hermano Gloria a Dios Víctor Aleluya Aleluya De Radio Cristo Viene pronto Aleluya Saúl le contestó Armadura Armadura No quiero yo Mejor yo voy Mejor yo voy Aleluya Oh aleluya Oh gloria Padre En el nombre de Jesús Te presento a tu siervo Aleluya Veo la mano del enemigo Con una piedra en la mano Estoy hablando espiritualmente Y esta piedra Se la quiere lanzar A la emisora Radio Cristo Viene pronto Aleluya Oh gloria a Dios Aleluya Como cuando usted Coge una piedra La quiere lanzar En un cristal Para hacerle un ocho Oh aleluya Oh gloria a Dios Jesús de Nazaret Yo me uno Porque sé que un pueblo Se va a unir Cuando vea esto Aleluya A clamar a favor De esa emisora A favor de su siervo Aleluya Y de su familia Oh gloria a Dios Porque él Se ha odiado por Satanás No le agrada el enemigo Lo que ha estado haciendo Por años Y como Aleluya Ese lugar Ahí se ha convertido En un altar Aleluya De bendición Para miles y miles De personas En diferentes partes Del mundo Oh amas Acándal Amas El enemigo Ha preparado Una estrategia Estrategia Que se va al suelo En esta hora En el nombre poderoso De Jesús Satanás Tú no tienes parte Ni suerte En esa emisora Tú no tienes parte Ni suerte Con el siervo Del Señor Tú no tienes parte Ni suerte Con ese siervo Tú no tienes parte Ni suerte Con esa familia En el nombre poderoso De Jesús En esta hora Padre Una cobertura especial Te pedimos para él Para su familia Te pedimos para esa emisora Aleluya Oh gloria a Dios Que así como Tú tenías Acercado a tu siervo Job Él se ha acercado En esta hora Ema sacándalai El diablo podrá rugir El diablo podrá amenazar Requenda la macele Pero no te podrá tocar Requenda la macele Porque contigo Dice el Señor Estoy Aleluya Para librarte Para defenderte Enda la macele Que te lequenda la macele Ojalá No temas No temas No temas No temas No temas A la amenaza Oh aleluya Eh mi almadora Rey Mi almadora Rey Mi almadora En la mano En la mano de Jehová Que te va a librar En la mano del Todopoderoso La mano del Todopoderoso Andalama Andalama Sacándalai Aleluya 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 Padre en el nombre de Jesús Lo que se está moviendo ahora Lo que se está moviendo ahora Infernar Andalama Se quentele Al infierno se va Y candalai Al infierno Al infierno Al infierno Al infierno No se va Sin derecho a retorno Se va Andalama Se quentele Que en doloma Su candalai Aleluya 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 Padre toca tu cielo en esta hora Fortale solo en esta hora Se va todo temor En el nombre de Jesús Toda preocupación Andalama Se quentele Ojalá Aleluya Lo que se está librando Es espiritual Eva Se quentele Candalama What a life Como es espiritual Es espiritual Es espiritual Es espiritual Eclamando 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 Andalama Se quentele Aleluya 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 Oh gloria a Dios El enemigo quiere detener Todo lo que tiene que ver con la iglesia El enemigo quiere detener Todo lo que tu hagas El enemigo quiere detenerte Se quentele El enemigo quiere cortarte Y candalai El enemigo quiere cerrarte la boca Oh gloria a Dios Aleluya Pero así te dice el Señor Habla y no te calle Habla, 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 habla Porque he puesto tu boca como trompeta Para que anuncie, anuncie, anuncie mi palabra Sigue moviéndote, 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 moviéndote Ay, 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 mucho tenemos que entender Oh, gloria a Dios Que todo el que quiera ser la voluntad de Dios El enemigo va a buscar paralizarlo Va a buscar detenerlo Aleluya Va a poner obstáculos Va a poner oposición Oh, gloria, 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 gloria Aleluya Oh, sacanda, lama, se quedele Levante la mano Levante la mano Levante la mano Levante la mano Aleluya Oh, gloria a Dios Oh, aleluya Padre, en el nombre de Jesús te presento a Didi Guma Eva, shakata, la cama Se quedele, mazutalai Te presento, Señor, a esa profeta Eva, shakata, la candalai Señor, te llama profeta Y candalama Se quedele Es porque pongo mi palabra en tu boca Se quedele, mazutalai No solamente para predicar Pongo palabra específica Activo, activo en ti El don de ciencia y sabiduría Shakata, la E mazutalai Te va a sorprender por lo nuevo que hago contigo y tu ministerio Y cabasa, candalama Se quedele Ay, porque mira, verá persona Ay, el Señor te va a revelar lo que hay Y candalama Se quedele Y muchas de esas personas se quedan sorprendidas Con lo que tú le vas a decir Porque el Señor va a poner la palabra en tu boca Oh, shakata, la babababasaya Eva, shakata, la candalaka Masetele, mazutalai Y rababasa, candalai Oh, aleluya 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 Oh, sigue avanzando Sigue avanzando Sigue avanzando No te detengas Sigue caminando Aleluya Porque seguirá creciendo Te seguir expandiendo Rebasa, candalai Alaba, basucata, la candalama Se quedele En mi gracia que está sobre ti En mi presencia, sielva, que está sobre ti Y camase, quedele, mazutalai Ay, porque lo que hace Lo hace por amor a mí Porque lo que hace Lo hace sin egoísmo Lo hace No para llamar la atención Lo hace Alamasa, jalai Para agradar Para agradarme Para agradarme Para agradarme Lo hace Aleluya Para que el reino Se siga expandiendo Para que otros puedan conocer De mi amor De mi gracia Ima, shakata, la bababasa, candalai Ay, sabe que me agrada Que andale, besaya Te goza con la victoria de los demás Te goza, te goza Con la bendición de los demás Tú la celebras Te deleitas Y candalama se quedele Eso es lo que quiero ver En el corazón de mis hijos Y camasutalai Que cuando yo bendigo a otros Ellos se gocen Y no sientan la envidia Que sienten en su corazón ¿Acaso se ha cortado mi mano Para no bendecir? Para no obrar? Eva, shakata, la bababasa Es que yo sé lo que hago Con cada uno de mis hijos Yo sé el trato Que tengo con ellos Oh, aleluya Padre, gracias Gracias, Señor Oh, gracias Que rompe yugo Oh, aleluya Oh, la alabanza Aleluya Oh, Señor Aleluya 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 Oh, gloria a Dios Caminará 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 Y no te detengas Oh, reba Amazutalama Amazutalama Sequendalai Oh, aleluya Padre, gracias por su esposo Gracias por ese siervo ungido Que tú ungido Que tú le has dado a tu sierva Aleluya Ay, sacandalama Sequendalai Oh, aleluya Oh, gracias por él Gracias por él Gracias por él Oh, porque tú eres el que lo fortalece Aleluya También, también La bendición es para él Oh, gloria a Dios Porque también ha sido probado Aleluya Oh, gloria a Dios Gracias, Señor Gracias Oh, sea su nombre bendecido, Señor Oh, gracias, Señor No quiero que cambie No quiero que cambie Sierva Sierva No quiero que cambie Porque así es que me agrada tu corazón Aleluya Oh, gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Oh, aleluya Miguel Mi cariñoso mosquito Aleluya También a ti, también a ti el Señor Ahora trae, trae, trae tu nombre Aleluya Y te dicen en esta hora Ten cuidado con detenerte Ten cuidado con abrirle tus oídos Y prestarle atención a lo que el diablo dice Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Porque yo fui que te llamé Jamás sacatalai Yo fui que te puse donde está Remasutalai Ten cuidado Sigue, 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 sigue Dice, Señor Sigue, 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 sigue Sigue con la obra Sigue adelante Sigue, sigue, sigue Aleluya Oh, aleluya Oh, Señor Señor, he cumplido mi Señor, gloríficate, ay santo Señor, ay Señor, te presento a mi pastor, Luis Brazován, quiero terminar y no puedo, su amada esposa, sus hijos, la congregación, oh aleluya, fortalécelo Señor, aleluya, en el nombre de Jesús, 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 aleluya Señor, gracias, porque tú me muestras como tú lo tienes, aleluya, tú lo llevas así, abrazado, aleluya, como cuando un padre, una madre, toma a sus hijos, y lo abraza, lo carga, aleluya, oh gloria a Dios, en medio de su proceso, en medio del proceso, en medio del proceso, te llevo así, te llevo así, te llevo así, aleluya, vas en mi brazo, amasacandalai, oh rey, quema su catalama, se quendalai, ay, todo cansancio, en el nombre de Jesús, de Nazaret, oh Señor, ahora, tómalo, 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 y glorificate, sigue abriendo puertas, aleluya, horizonte, oh gloria a Dios, aprovechando, cumpliendo tu palabra, en él, en ella, en la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, oh, porque han sido azotados fuertemente, pero en medio, en medio del azote, yo he estado ahí, y ramabasacatalama, sacatalai, oh mi alma adora al que vive, aleluya, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, aleluya, Señor, te amo, te amo, Señor, pide la recompensa, Señor, gracias en el nombre de Jesús, bendice y fortalece a cada uno de mis hermanos, Señor, que esté enfermo en esta hora, tócale, Padre, trayendo sanidad conforme a tu voluntad, tu propósito y tu tiempo, aprovechando, Señor, gracias por todo, estoy en tus manos, Dios, gracias, Señor, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, aleluya, Dios le bendiga, Dios le guarde, manténganme en sus oraciones, aleluya, gloria a Dios, ya que este proceso es fuerte y me debilita mucho, físicamente, sobre todo, oro por mi vista, bendito el nombre de Jesús, esta mañana el Señor me acordaba algo, y fue que hace muchos años, muchos años, yo tuve un sueño con Él, estaba jovencita, no pensaba ni predicar, no, estaba jovencita, y en ese sueño yo me veía en el campo, de allá de calle Bonita, San Cristóbal, y yo estaba con mi abuela, recuerdo que ella estaba como lavando algo, no sé, estábamos haciendo algo, la dos estábamos a bajada, en el patio, y de repente yo sentí la presencia de alguien muy especial que estaba ahí, yo sentía que me jalaba lo que era, sentí esa presencia única, y cuando porté a mirar, era el Señor, tenía esa figura de hombre, pero estaba vestido de blanco, un blanco que resplandecía, y Él me esperaba, yo tenía que elegir entre quedarme con mi abuela, blanco que era como la luz de mis ojos, oír a la par del Señor, recuerdo que me levanté de ahí, miré a mi abuela con tristeza, no quería dejarla, tenía que decidir, ella quedó así de espada, haciendo lo que estaba haciendo, y yo empecé a caminar con el Señor, a donde íbamos, no lo sé, pero su luz que salía del mismo, como que me cubría, íbamos caminando por ese camino, ahora lo entiendo tan claro, eres llamado, eres llamado, de caminar con él, ese llamado, tenía un precio maravilloso, un costo, estoy caminando con él, sigo caminando con él, aleluya, oh mucha oferta, he tenido del enemigo, pero en este mundo no hay nada tan valioso, no puede, no existe, mucho más que mi Señor, en medio del proceso y de la prueba, sí, he visto, he visto su mano obrar, he visto toda la maravilla que he hecho en mi vida, pero también, me he visto en situaciones donde he creído que él me ha dejado, donde el proceso ha sido tan doloroso, tan largo y tan fuerte, pero hay algo que me ha mantenido y es pensar, y detrás de esto, hay un propósito, sí, y sueño, yo no sé usted, el momento que esté frente a él, oh sí, oh sí, oh aleluya, oh gloria a Dios, tanto aleluya, será maravilloso, es maravilloso, es maravilloso, seguir, es maravilloso, es maravilloso, sigue, oh gloria a Dios, es que viene la recompensa, viene la recompensa, viene tu recompensa, oh viene tu recompensa, que no había victoria, conocido de la gloria, la gloria, quien dijo que no, que no había victoria, y tal no ha conocido, al Cristo de la gloria, yo siento a Dios, yo quisiera terminar y no puedo, oh gloria a Dios, yo digo que sí, que victoria tenemos, y aunque Satán no quiera, al cielo llegaremos, sí, 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 oh Señor, te presento a Víctor al monte, aleluya, yo te presento a tu siervo en aquel lugar donde él está, te pido Señor que te siga glorificando de una manera especial, sobre todo Señor, salvando almas, restaurando vida, oh Señor, guarda su salida, guarda su entrada, guárdalo Dios mío de todo peligro y de toda fechanza, gracias Señor por lo que tú has puesto en la vida de este siervo y de su ministerio, aleluya, porque la he visto tu mano obrar y la seguirá viendo, gracias Señor, porque tú sigue abriendo horizonte, tú sigue abriendo caminos, aleluya, tú sigue abriendo puertas, como un día tú le prometiste, oh Señor, gracias, gracias, porque él sigue llevando tu palabra, como esa antorcha que brilla, y nadie podrá detenerle, nadie podrá, aleluya, oh gracias Señor, en el nombre de Jesús, oh gracias Señor, victoria, 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 aleluya, Dios te bendiga, Dios te guarde, esta fue tu hermanito amiga, Sandy Bergman.